Bueno, regresamos a la final del Super 4, en esta oportunidad en Damas, en Malvin, Bohemios. Family de Humboldt, amantes del deporte, bienvenidos a la final de la Copa Intendencia de Montevideo. En la rama femenina harán su participación el Club Malvin y el Club Bohemios, que estarán ingresando a partir de este momento a la arena de Estadio Arenas del Plata. Bienvenidos los equipos. Jugarán por el Club Malvin. Con el número 19, María Victoria Ramos, número 55, Florencia Lacaice, número 5, Pilar Diberbur, número 36, para María Valentina García. Con el número 1, Camila Palomeque, número 38, Camila Souto, número 37, Sofía María Gianni. Número 13, Belén Camacho, número 21, para Victoria Acosta, y el número 11, Romina Yafe. Dirigen técnicamente Gastón Baleto y Juan Benítez, por el equipo de Club Bohemios. Número 8, para Antonella Pollier, número 9, Florencia Barzamián, número 10, Florencia Suárez, Guillermina Rodríguez, con el número 11, Romina Darroza, número 14. Con el número 15, Eugenia Granero, con el 17, Clementina Piñeiro. 21, para Romina Castro, 22, Fiorella Delepian, número 23, Romina Bosquiero. Número 24, Rosina Valés, 25, Agustina González. Sofía Suárez, con el número 27, Melisa Consolandich, número 31, Mayra Alcaire, número 33. Responsables técnicos de Bohemio, Maximiliano Malfati, Felipe González, Francisco Galo y Sol Castro. Los encargados de impartir justicia, Agustín Daguerre, Juan Carlos Bachino. Fuerte el aplauso. Les recordamos que previo al inicio del encuentro, habrá un minuto de silencio en memoria del alcalde del Complejo CH, Agustín Abda. Y bueno, allí estaba la presentación entonces de ambas escuadras, esta chica que también van a jugar por esta Copa, por la tercera federal de Beach Handball. Ya vemos la primera diferencia, ¿no? Las chicas juegan de bikini. Bikini top. Exactamente, es uno de los pedidos reglamentarios que se tiene a nivel internacional y una de las cosas que se está tratando de hacer acá es justamente, bueno, adaptarse un poquito a eso. Para que no sea tanto el cambio cuando se juega a nivel internacional. Claro, es una indumentaria, como bien dice Mariana, que es un pedido de la IHF que este deporte se juegue de esta manera, con este look. Y bueno, en Uruguay al principio se jugaba de calza, se jugaba en una malla distinta, bueno, hasta que las chicas se fueran acostumbrando, hasta como bien dijo Mariana, venían equipos internacionales a jugar y mostraban el look. Mismo las argentinas, ¿no? Las brasileras. Entonces, bueno, Uruguay se fue ayernando al uniforme del deporte y ahí están con, obviamente, los uniformes acordes al deporte. Y vemos que, bueno, en este caso entonces no vamos a ver la remera diferente para el jugador, para el doble o el especialista, sino que vamos a ver el top de diferente color. Bueno, para el equipo de Bohemios es naranja y negro, el distintivo, y el equipo de Malvin es azul y negro también. Y negro estoy viendo, ¿no? Exactamente. Eso mismo. Pero, bueno, en teoría no tendría que ser del mismo color, pero bueno. Vamos a hablar con el coordinador Eduardo González. Bienvenido. ¿Cómo es la diferencia cuando las jugadas tienen el mismo top, el mismo bikini? Porque en este caso la especialista de Malvin está de negro y las jugadoras de Bohemios están de negro. Sí, las que están de blanco y naranja son las especialistas, las que valen goles dobles, sea en la cancha como sea en el área. ¿No hay problema que la especialista de Malvin tenga la misma pechera que la jugadora de Bohemios? Ah, no, no. ¿La misma pechera? Es del mismo color. No, no. ¿Tiene blanco ahí? No, no, no. Se diferencia bastante. Ella, por ejemplo, ella es portera solo. Perfecto, si ustedes lo entienden así. Es perfecto. Negro y naranja para Bohemios, negro y verde para Malvin. Perfecto. Gracias, Eduardo. Mientras no se entreguen los jueces. Gracias, Patón. Cariñosamente. Claro. Año decirle, Patón, exactamente, a Eduardo González, que es coordinador general del Beach Humble en Uruguay para la Federación. Es un referente también, si hablamos de Pablo y de Martín, Eduardo González. Nos ponemos de pie para el Minuto de Silencio. ¡Gracias! 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 Muy bien, es el Minuto de Silencio por el fallecimiento de Andrés Abdo de la zona CH, alcalde, que como decíamos en el encuentro de los caballeros, mucho hecho por el deporte en Montevideo. Y en esta época de pandemia, lamentablemente, recordarle, o puedo informarle a la televidencia que falleció por un caso de COVID, ¿no? O sea, estamos en una situación compleja a nivel mundial y esta pandemia también afectó a esta persona, ¿no? Comienza el partido, les cuento que la dupla arbitral que está en este partido, Bachino y Daguerre, se está preparando para el premundial, a jugarse en junio, para el mundial en Portugal 2022. Son una de las parejas promesas de este país, Daguerre, Bachino. ¡Ay, gol ahora para Malvin, que vale doble! Recordamos, como habíamos dicho hoy, que las campeonas absolutas en realidad para este deporte, las reinas, vamos a decir, las que dominaban esto, es el equipo justamente que vemos de azul con su especialista en negro, Malvin. Malvin y Bohemios son las que le siguen los talones de cerca y que en su último partido terminaron ganándolo. Así que esperamos una final bien parejita, como hasta ahora, dos a dos. También vamos a contarle a la gente que es televidente y que es seguidora de TV, que la golera, Palomeque de Malvin, estuvo ayer en pantallas de TV en el básquetbol y salió campeona con Capurro. ¡Qué increíble, ¿no? Bendito deporte. Exacto, todo el deporte está ahora en la playa de Positos, Estadio Arenas del Plata, el balón para Bohemios. Va y viene la pelota. Como bien decía Adriana, es más chica, es más liviana, es de otro material y está pensada, obviamente, para jugar en las playas. Penal, vemos el primer penal, recordemos que el lanzamiento de penal, si es convertido, vale doble. Un penal, interpretan que la tocan en el momento de lanzar al especialista. Por más que no fuera el especialista, el lanzamiento vale doble. Suárez, Palomeque, Suárez con el balón, Palomeque en el arco. Y a ver qué pasa ahí... ¡Gol! Para Bohemios, que se pone ahora arriba en el tanteador. 6-4, vale doble la conversión. Y el ataque entonces para Malvin, las playeras que buscan la penetración y buena contención en dos tiempos. Se filtraba la especialista por el centro de la defensa, pero muy buena contención por parte de la bolera. González de apellido, mirá vos, igual que Pipe, Agustina González en el arco de Bohemios. Y ahora el ataque del albimarron, que en este caso es naranja y negro. Palomeque es bien para la playa, busca filtrarse Rodríguez. Y así vemos a Sofía Suárez que buscaba la penetración, pero Palomeque le decía que no. Sigue el ida y vuelta del ataque Bohemio. Suárez con la pelota, recibe la falta. Posquiero, Posquiero, abre con Suárez. Pillo. Toca el bloqueo, toca el bloqueo lateral. Va a seguir en posesión de la pelota, Bohemios. Y Palomeque que decía, la toqué yo y bueno, la guerra dijo, no, no. Vemos, perdoname Gonzalo, que te corte, que también levantan el brazo, ¿sí? Porque, marcando el juego pasivo, eso es igual que en Pensana. Eso es igual que Lindor, ¿verdad? Y vosquiero acaba de mandar un misil al ángulo superior izquierdo de Palomeque. De afuera le dijeron, es tuya, lanzá y bueno, cumplió. La especialista no hizo pirueta y la mandó guardar doble. Hay penal ahora para Malvin. Falta el número 21, Romina Castro. Y ingresa con el número 19 de la placa. La interminable, Victoria Ramos. Estuvo lesionada, se recuperó y volvió. Creo que sigue lesionada. Que ingresa, obviamente que es súper importante a nivel anímico para el equipo. Como decía Gonzalo, uno jugador experiente de Beach Gamble, le ingresa en este momento a lanzar el penal. Convierte y pone a dos la distancia. Seis para Malvin, ocho para Bohemios. Que quiere quedarse con su primer título en la historia de las federales. Copa Intendencia de Montevideo, de Estadio Arenas del Plata, en la capital de la República Oriental del Uruguay, para el mundo. ¿A través de dónde, Adriana? A través de la señal BTV como producción de Temfil. Yo iba a decir eso. Estaba viendo, si bien está arriba en el Tanteador, en los últimos hay, mala suerte por parte de Belén Camacho, lanzamiento de 360 que pega en el palo. Estábamos viendo en los últimos ataques de Bohemio, cierta imprecisión en los pases. Recién un intento de fly al pivot que le queda un poco pasado el pase. Vemos el movimiento. Bosquiero que pasa a la izquierda, Suárez al centro. Y ahí hay un intento que la arena le dice que no, pero al parecer ahí lateral para Bohemios. Repone Vallés. Suárez, Bosquiero. Buena, buena. Cambio de ubicación y mejor contención ahora. Buena anticipación, ya vio que el lanzamiento iba a ser cruzado. Y Balomeques está imbatible. Realmente, en mano a mano, se lo quedó. Y ahí juega ahora un ataque de Malvin. Y de vuelta, busca en el fly. Y buena contención en el arco. Mayra Alcaire. De Mayra Alcaire, con el 33 en su pechera. Vemos una diferencia grande. Estoy viendo, tres goleras tiene Bohemios y una golera sola por parte de Malvin. Balomeques. Sí, hoy cuando te estaba haciendo la nota, Mariana, le aclarábamos que la cantidad de jugadoras de Malvin permitía hacer dos planteles, Malvin y Malvin Blanco. Y en sí, como que el refuerzo fue para las menos experientes que son las Malvin Blanco. Por eso Malvin Base quedó con las antiguas o con las que han venido jugando muchos años juntas. En este caso se quedaron con Camila, que, bueno, jugadora de selección, goleras, hace mucho tiempo. Y confían en sus capacidades para atajar en el torneo. ¿Qué es lo que tiene por delante la selección uruguaya? No se sabe con esto de la pandemia, obviamente. Como decía Gastón, nos comentaba eso. Que bueno, que tratan de mantenerse, que el ritmo, obviamente, de entrenamiento que traían se cortó. Pero no podríamos decir con exactitud. Gol en contra, en el corte, la defensa, el balón se fue arrastrando. Increíblemente, entró en el arco propio de Palomé, que claro, fue rodando, fue rodando y se fue para adentro en la defensa. Ahora sí, la penetración y hay falta sobre el número 21. Hablamos de Victoria Acosta. Sí, no se puede tocar, ¿verdad? La jugadora cuando ya está lanzada en el momento. Trajo una buena carrera la jugadora doble y se metió por el medio. Vemos también diferentes estrategias de juego, ¿verdad? La jugadora doble, muchas veces la paran sobre el lateral, que es tu zona de cambio. Y otras veces juegan por el central, como veíamos recién en este caso a la jugadora especialista de Malvin. Y como vamos a ver, a la jugadora de Bohemios. Y nuevamente el duelo, Ramos Alcaire, Malvin, Bohemios. Gol para la flaca Ramos de penal. Pon el tanteador 10-1 a favor de Bohemios. Hay falta y reposición para... 10-11. 10-11, perdón, 10-11, 10-11. Se me comió un 1. La diferencia era 1, me quedé con el 1 en la cabeza. Ahí está. Y ahora la diferencia es de 3, porque la jugadora de Bohemios, Rosina Valles, aumenta a 13. El tanteador para su equipo, 10 para Malvin. Va a falta de 3 minutos exactos en este momento. Linda jornada de sábado, estamos viendo. Linda jornada de sábado. Es lo que comentábamos hoy en el masculino. Ya vemos que se ataca siempre en superioridad. Que vemos una jugadora, como decíamos recién, que tiene un top diferente. Esa jugadora, su lanzamiento simple, vale 2. Que después vemos este estilo de piruetas, como recién que terminó en penal, que son 360. Que también, si son convertidas, vale en doble. Recién veíamos intenciones de lanzamientos de fly. Que es soltar la pelota al aire, recibirla en el aire otra jugadora y lanzar. Esta es otra manera también de realizar goles dobles. Que es el lanzamiento de penal. Y también a las goleras, que tienen la camiseta diferente, como decíamos. El lanzamiento de arco a arco, también vale doble. Una zona de cambio para cada equipo. Como ven, están agachadas o sentadas las jugadoras que están esperando para ingresar. Y la dinámica de este equipo, de este juego, lo que hace es que jugadoras ingresan a defender. Como vamos a ver en este momento. Y otras jugadoras se especializan o ingresan a atacar. Cualquiera, sí, fuera de la cancha, puede cambiarse el top y convertirse en jugadora especialista o jugadora doble. Lo que no se puede es tener más de una de esas, ¿verdad? En cancha. En cancha. Y bueno, cómo convierten. Y de vuelta lo que tiene este deporte. Es muy rápido. 16-12 la marca del tanteador. 17 ahora, redondeando en 5 la diferencia para Bohemio. Sobre un buen corte de la jugadora Romina Castro. Sale rápido, como una tromba. No le importó la pirueta porque es la especialista. Gol de la número 25. Agustina González, que de golera pasó a ser goleador. Y veíamos recién, exacto, la intención. Gol de la especialista. La especialista, la doble, salió rápido. No había ingresado a la golera. Muy bien leído por Palomeque. Pero bueno, el lanzamiento no fue. Agustina era la golera. Por eso. Salió del arco en la carrera. A lanzar, lo que comentábamos hoy. Vio, bueno, digo, pero en ese momento estaba oficiando de lanzadora. No había salido de la cancha. Muy bien leído, pero la puntería no le ayudó. Y la distancia. Después, como decíamos hoy temprano, ¿no? Dinámico. Aprovecha de los errores del contrario para poder convertir y poder llevar adelante el tanteador. Ahí veíamos otro gol de Malvin, perdón. Y le hablábamos de los goles. Me hablabas del 11, te hablabas de G1. Y ya van 10 goles en ese equipo. Ahora es 21. 21, 14-21 a falta de 50 segundos. Y el tanteador con la ventaja sobre el gol doble. Si lo sabés aprovechar, pasan estas cosas. Que sacás 7 goles de diferencia en un toque. Y pedir tiempo, Baleto, ¿verdad? Hay que pedir tiempo para ver qué es lo que sucede, cómo se puede revertir. Porque contábamos, Mariana, también que este partido, o sea, este primer chico, termina, va el punto para el ganador y después comienza de cero. Exacto. Son dos chicos, vendría a ser dos sets, como quieran llamarles, de 10 minutos. Vamos a ver quién gana por ahora. Es bohemios, se quedaría con su punto. Y arrancamos de cero el segundo. ¿Qué pasa si empatamos, Gonza? ¿Qué pasa si Malvin gana el segundo chico? Iríamos a lo que sería espectacular, una definición por shootout. Y ahí preparate, Adriana, porque está buenísimo. Son a 5, normalmente tiros por equipo. Se juega golero y un atacante contra un golero rival. Uno a uno en la serie. Si se empata, se mantiene uno a uno hasta que alguno amarre. Se renueva. La actividad se retoma. Faltan 32 segundos. 14, 21. Uy, la tiró afuera del estadio. Bueno, pero en estos momentos puede darse esa licencia, vamos a decir. Vamos a ver cómo le sale, vio el momento para lanzar, no fue bueno el lanzamiento. Ahora vemos otra estrategia, otra manera de atacar, que es sacando a las cuatro jugadoras afuera, logrando una amplitud para este lado. Bien leído por Romina, que está en el arco en este momento. Pero bueno, en vez de jugar con un pivota adentro, la especialista en el medio y los dos laterales, optó por realizar un movimiento con sus cuatro jugadoras afuera, como podrán ver, aprovechando esa superioridad con la que cuenta. Golazo. Golazo. Y cerramos el segundo chico con gol de Camacho para poner el parcial 1 a 0. 16, 21 terminó. Como hablábamos, no importa tanto el tema de goles, porque acá lo que importa es el chico. El chico fue para Bohemios, entonces Bohemios se queda con él, el primer chico. Y habrá que ver qué pasa en el segundo, va a estar apasionante. Son dos equipos fuertes, hablamos que Malvin vene de ser campeón durante toda la serie. Bohemios le ganó el último partido para llegar acá, entonces va a estar más que apasionante, Adriana. Es así, respira Bohemios, se queda con el primer punto. Ahora quien tiene que dar todo es Malvin, ¿no? Exacto, te da esa tranquilidad de saber que como poco vas a tener una definición por shot goal. Y la definición por shot goal, creo que está buenísimo. La hablábamos ahora, es donde vemos, vamos a explicar la técnica. Un golero y un atacante se paran en un arco. El golero defensa en el otro y hay opción de que un solo pase reciba el atacante, puede dar hasta tres pasos. El golero puede salir o no, depende cómo vea la estrategia, pero también puede tirar el golero, o sea que si el golero que defiende sale a marcar al jugador y deja el arco regalado, el golero puede hacer un tiro de arco a arco y así definir el shot goal. Sí, lo que no puede pasar es que la pelota toca el pis, ¿sí? Por ejemplo, como decía Gonzalo, si vos intentás hacer el pase y ya hay una mala recepción, un mal pase, ahí ya se terminó la posibilidad. No podés ir a buscarla y en el rebote lanzar. Ahí se terminó, perdiste, cero puntos para vos, le toca al otro equipo. Son cinco para cada uno, ¿no? Sí. La tanda regular son cinco, en razón de uno y uno. De terminar empatados en esos cinco y cinco es a razón de uno a uno hasta que alguno amarre. Es otra de las instancias que veíamos hoy, hablábamos de cuándo te conviene el gol simple. A veces pasa que el otro equipo viene, o venís de errar mucho, o el otro equipo viene de errar y con un gol simple ya te alcanza, entonces tirás simple. ¿Qué va a pasar ahí? El golero seguramente no se quede abajo de los palos, va a tratar de salir a cortar. Y se ve mucho, como es mucho de estrategia, de salir a cortar, de engañar, de obligarte a tirar de arco arco, que muchas veces los que ofician en ese momento de goleros no son goleros. Son jugadores más altos, jugadores que salen a bloquear, que salen a cortar. Lo que no puede hacer ese golero contrario, el que está esperando, es salir y contactar al atacante cuando tiene la pelota. No puede haber falta. Si no hay penal, se tira el lanzamiento penal y recordemos que vale doble. Claro. Vemos la charla, allí vemos a los jugadores, seguimos en la panorámica de toda la cancha con ambos equipos hablando con sus técnicos. Este Beach Handball que también paseó por el interior, ¿verdad? Porque no solo se jugó acá en Arenas del Plata, se jugó en Malvin también, pero se jugó en Parque del Plata. Sí, en la altura del parador Bojá, Bojío, Bojío, bien exacto el nombre, no lo tengo claro. Pero es ahí, en Parque del Plata mismo, en la arena, se jugaron una fecha del federal, también una fecha de un torneo llamado CB. O sea, es el parador donde se juega normalmente en verano. Tanto Montevideo, Positos, Malvin y Parque del Plata. ¿Existen equipos de Beach en el interior? Bueno, yo creo que se deben estar moviendo, pero que participen, no, que participen no existen. Tuvo su momento, sabés, que a nivel de selecciones y a nivel de equipos se paseaba un poquito más. Se jugaron Beach en Colonia, se jugaban Beach en Punta del Este, después teníamos los Beach acá, se mantenía también el de Atlántida, pero se supo ir por varios lados. Cuando se traía algunas selecciones, trataban de un día, era cansador, ¿verdad? Porque metías el traslado, pero bueno, estaba lindo también, para que pudiera ver otra gente el Beach a Cambole. Es parte de lo que pasa con el Sala, ¿no? De tratar de integrar a todo el país en el torneo. Hay equipos que vienen de Maldonado, algunos vienen de Colonia, otros vienen de Canelones, de Florida, de Rivera, hay equipos que se presentan. Y bueno, realmente la idea es que el torneo sea nacional, no sea solamente zonal. Sí, hay instituciones como por ejemplo Remeros de Salto, Remeros de Paisandú, Remeros de Mercedes, que se están involucrando en diferentes deportes. Estaría lindo también que se involucrara. Pero viste que nos costó, y nos costó mucho, y nos cuesta todavía en el Sala, pero hay que fomentarlo, esto es una iniciativa también para que lo puedan ver. Muchos equipos también en un comienzo lo utilizaban como, bueno, en el verano la preparación física, porque come, come, piernas. Claro, claro. Esto tenés que estar preparado para hacer eso, pero hoy por hoy ya no se interpreta, si se interpreta como lo que es, como un deporte en sí. Y la Chay se quedó, se tiraba con todo al gol, y obviamente le dijo que no, con todo físico, la jugadora Mayra Alcaire con el 33. Estamos disfrutando de un sábado espectacular de Beach Handball, desde el Estadio Arena del Plata. Ahora la posición para las bohemias y se viene la pelota de voleibol. Atenta, pimpa. Se vino la pelota de Beach Volley. La vimos venir, se salvaron. Se venía, se venía. Expliquemos a la teleudiencia que, pegadito a la cancha, están jugando, como bien dijiste, Adriana, el torneo de voleibol. El circuito de Beach Volley que se define en la jornada de hoy también. También podrás, después de darte una vuelta por allí, contarles qué está pasando en Paseo Noticias. ¿Cuándo tenemos Paseo Noticias, Adriana? El próximo lunes tendremos Paseo Noticias luego del básquetbol. Comienza la liga uruguaya. Y bueno, allí estaremos con todos los deportes nacional e internacional, como siempre, con Juan Pablo Taibo, con Diego Miranda, con la producción de Aran Andalian. Y bueno, todo el equipo presente. Todo el equipo, como siempre, apoyando el handball que han estado... Por supuesto. Todos los deportes, todos los deportes. Hay que apoyar a todos los deportes. Mirá vos, qué contención de Alcaire. Y tenemos al Sala ahí en Gateras, ¿verdad? Tenemos el Sala esperando. Una mague, no sabemos si arranca el fin de que viene. Le mando un saludo a Reda, a mi equipo, y a las chicas del handball de Hort, que están ahí esperando porque comienza Federación, Intermedia, CB. Bueno, estamos ahí tratando de encaminar protocolos para que se pueda dar. Este año volverán algunos torneos que no se pudieron jugar el año pasado porque no había canchas, porque se abrieron nuevas canchas para el deporte. ¿Nos queda pendiente qué en el Sala? Nos queda la definición de Super 4, ¿no? Lo más lindo nos queda. Lo más lindo nos queda. Lo más lindo, claro. Y lo hablábamos con Alejandro Acosta, el secretario de la Federación, que posiblemente el fin de semana que viene estaríamos en vías de jugar. Vamos a tener la palabra de alguna oficial de la Federación a ver qué nos pueda decir antes, antes de finalizar la transmisión, a ver cuándo comenzaría entonces el hilo. Está todo muy fresquito, están tratando como... Recién están apareciendo ciertas autorizaciones y es totalmente entendible. Sí, sí, la Secretaría sacó un comunicado que a partir del 11 se podía volver al deporte de contacto, grupales. Y bueno, estamos muy contentos por ese comunicado porque la situación va a permitir que volvamos a jugar el Sala a nivel federativo y bueno, veremos qué pasa. Por lo tanto, por lo pronto, acá está empatado el segundo chico a 2 minutos 25 de comienzo. Bien cobrada la situación, vieron también que encontramos FAO de ataque, aunque es complicado porque recordamos que jugamos siempre en superioridad en el ataque, siempre es algo que no tengamos a alguien excluido, ¿verdad? Bien. Movimiento ahora de Bohemios en el ataque. Tenemos con el 23 a Bosquiero, con el 24 a Valles y el 27. Y el remate para Suárez, sale rápido con la Chaise y... ¡Gol! De Florencia y la Chaise para poner el partido en un parcial de 6-2. Vamos a darle a Malvin, que es lo que tiene que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Veíamos a la Chaise en estos momentos oficiando como una jugadora común. Recordemos que en el primer tiempo estuvo por momentos como jugadora doble. Cambia un poquitito las posiciones de sus jugadoras como estrategia a Malvin para ver si le da mejor resultado y puede sacar el segundo chico. Y de momento está logrando el objetivo, falta un montón todavía. Hay gol ahora doble para Bohemios. A manos de la número 11 hablamos de Guillermina Rodríguez. Y es Malvin que nuevamente sale al ataque. 6-4 el parcial, 3-45 de juego. Buena contención del Caire que le puso candado al arco Bohemio. Ahí la mesa, no sé si se escuchó al aire, pero lo que dijo Nicolás Perdomo en la mesa fue chicas sentadas, como bien decía Mariana, las jugadoras que están fuera de cancha tienen que tener la rodilla mínimo en el piso. No pueden estar paradas, pueden estar sentadas o arrodilladas, pero no paradas. Buena contención, pero con falta. Pero el penal en el bloqueo interpreta que la toca en el momento del lanzamiento. Hubo cambios también a nivel reglamentario, si bien este deporte es un poco más nuevo, ya hace tiempo igual de este cambio, pero hablando justamente de las jugadoras que estaban afuera, antes te permitían solo tener a dos jugadoras con la indumentaria de especialista. En estos momentos vemos que ya no es así. Sí. Vemos a las goleras y los especialistas de Bohemio. Ya hay cuatro, por ejemplo, de la de Bohemio. Exacto, exacto. Eso se cambió porque realmente no era práctico. Si querías cambiar la jugadora, a veces perdías mucho tiempo con el cambio de indumentaria. Y ahí el ataque de Malvin, el balón que se va elevado. Castro, que Ramos quedó afuera, lamentándose el remate y el ataque Bohemio nuevamente. Estamos igualados en seis. Esto es lo que tiene este deporte, ya en dos, tres goles se igualó el partido. Abre hacia la izquierda, vuelve al centro del balón, buscando el hueco, el error defensivo, se manda la especialista. Palo. Muy buena, muy buena carrera. Las especialistas tienen que justamente manejar los tiempos, tienen que ser buenas habilitadoras, porque en general van a tener, como decíamos hoy, la atención de un mínimo, ¿no? Sobre ellas, pero también eso, una buena carrera previa para poder infiltrarse y lanzar, porque además, si te tocan, como poquito, penal. Claro, aparte de lo que tiene, que el especialista no tiene que hacer ninguna pelota extra para hacer un gol doble. Entonces es más la atención. No importa si llegas a gota, exacto. Exacto. Y buena anotación ahora de Malvin, que pasa nuevamente al frente, 8-6. Malfatti ajustando a sus chicas en el costado de la cancha. Pidiendo sobre todo que no pierdan la concentración, ¿no? Ya tienen ganado ese primer set, ahora deberán luchar por ese segundo, consagrarse campeones y no perder la concentración sobre todo, les decía. No, y lo que perdió fue el balón, una pérdida increíble, pase demasiado alto y largo. Una pérdida fácil, sí. Que eso le puede costar caro. Mirá vos, robo y anotación, balinazo de María Valentina García, desde la punta izquierda. Nada para hacer para Agustina González en el arco de Bohemios. El partido que está 10-6, a falta de 3-45. De momento iríamos a esa definición de shot goal. Ay, no me digas eso. Qué lindo, quiero verlo. Me pone más nerviosa de afuera el shot goal. Pero siempre, cualquier shot goal, vas a ver que es una distancia. Es como los penales. Más o menos, ¿no? Una cosa así. Estuvimos hablando de selección, sí, a nivel federación. Estuvimos hablando de equipos. Pero Uruguay también supo participar a nivel liga universitaria de Beach Humboldt. Obviamente que, como estamos hablando, todo está quieto. Pero digo, con muy buenos resultados también supo participar en femenino a nivel liga universitaria. Claro, de hecho, a nivel de Beach, el que más desarrollo ha tenido es en la rama femenina, ¿no? Bueno, en sus comienzos también arrancó, pero hoy por hoy ya es una realidad en masculino y femenino. Como contábamos hoy, pudiendo clasificar con un muy buen porcentaje de clasificación a mundiales. Y García, que se puso el equipo al hombro, aumenta la diferencia, tiempo pedido. Entonces, por Malfati, 12-6 a falta de 3-0-4. Está haciendo negocios, muy bien. Por supuesto, por eso decíamos, Malfati, que va a tener que dar una sacudida, ¿no? A la jugadora para ver cómo puede cambiar esto. Ya teniendo en cuenta que habían ganado el primero 21 a 16, Bohemios Malvin. Recordemos, esta es la final del campeonato federal de Beach Humboldt. La mené en varones hace unos instantes. Se consagró campeón por segunda vez en estos tres campeonatos federales que lleva este deporte. Sí, está haciendo cambios, ajustando cosas a nivel de estrategia y también vemos cambios en jugadoras. Como decíamos, saca algunas, cambia su especialista, algunas que estaban atacando pasan a defender. Eso son las posibilidades que te brinda este deporte. Silvato de Bacchino. Y ahora sí repone el balón en movimiento el equipo de Bohemios. Últimos tres minutos del partido. Bosquiero, que ya no es más jugadora especialista, ahora está como simple. Y hay gol para cortar a cuatro la distancia. Habilitando un fly, como decíamos hoy, lo más lindo, lo principal a nivel defensivo, además de cortar la pelota, es el bloqueo. Y en una instancia de fly es muy complicado llegar hasta allá arriba a bloquear. Buen gol de Gianni. Traspase de la Chaise. Y nuevamente saca distancia. Seis la distancia, catorce para Malvin, ocho para Bohemios. Y hay Olorcito. Se viene, se viene. Yo le iba a decir eso justamente. Hay Olorcito a playa, hermoso, ¿no? Una jornada divina. Hermoso día, jornada hermosa para cerrar este torneo federal. Inmejorable cierre vamos a tener entonces. Gol para Bohemios que se pone nuevamente a cuatro. Faltan dos minutos cinco segundos. Primer chico, recordemos, fue para Bohemios. Todo el peso para Malvin. Y hay gol ahora. Es un número once. Guillermina Rodríguez. Perdón. Guillermina Yafe. Guillermina Rodríguez, la once, pero de Bohemios. Y va la posesión para el equipo de Malfatti. Busca la penetración. No pudo con la marca Gianni. Gran protagonista, Palomeque. Gran protagonista, Palomeque. Que debe haber dormido poco. Y sí. Porque con el festejo de ayer lo que no es mal. Y con el festejo, ¿no? Claro. Igual. O capaz que se fue a dormir tempranito sabiendo que tenía esto avanzado. Pero este terminó tarde ayer. ¿A qué hora terminó? Terminó a las once. A las once de la noche. A las once de la noche. Veintitrés horas. Y gran partido de Palomeque también, ¿eh? Piernitas en hielo. Y a descansar para lo que se venía. Reposición ahora para Bohemios. Ahora sí, es Rodríguez de Bohemios. Quien repone el balón en movimiento. Atacan. Busca la especialista. Ahí sí. Penetración y gol para Eugenia Granero con el número 15 en su top. Un minutito. Nos avisan de la pisa. El último minuto. Último 50 segundos. Y vayan preparándose para la emoción del shot goal. El shootout. Lindo. Lo que se viene. Vibrante, emocionante. Mejor definición imposible. Buen gol nuevamente de García. Que se adueñó en la punta del arco. Y que en ese momento se vio apretada. Estaban al borde del pasivo. Tiene diferencia. Y el tiempo está de su favor. Así que es un buen momento para lanzar simple. Así que hay que prepararse porque se viene la definición. Mirá vos. Uy, la arena dijo que no. Faltan 16 segundos. Ventaja de 5 para Malvin. Primer chico para Bohemio. Segundo chico por ahora. Ventaja de las playeras. Y todo. Y vivíamos como le hacían. 3, 2. Y el palo. Y el final. 1, 1. Entonces. No nos odien. Pero queríamos ver el shot goal. No podíamos permitir que se perdieran de esto tan lindo. Lo habíamos anunciado tanto, ¿verdad? Que él va a realizar. Bueno, ahora cada uno de los equipos elige esas 5 jugadoras que van a ser las protagonistas de esta instancia. Recordemos que las jugadoras son solamente 5. Y el golero, ¿no? O sea, esas jugadoras que van a estar ahí. Que pueden cambiar, ¿verdad? Que pueden cambiar. Digo, 5 en cantidad. Son 6 en total. Son 5 remates con un golero. Lo que sí, no pueden ingresar después que empezaron a la serie. No hay más jugadores. Si terminan empatados esos 5, se repiten. Invierten el orden de primero y segundo. Pero se repiten los mismos jugadores que remataron los primeros 5 penales. Lo que están sorteando en ese momento es eso. Quién empieza atajando y quién empieza lanzando. Muy bien. El arco también. Depende del sol. Hay veces que si el sol está muy complicado, se elige que lancen para el mismo lugar. Exactamente. La pelota en mano de Bosquiero. Y veremos ahora cómo arrancan. Bosquiero va hacia el arco que da al parador. No, el otro va a ser, ¿eh? ¿No? No, Bosquiero va al parador y Palomeque al que va hacia la rambla. Vemos, como hablábamos hoy, que la jugadora que le va a realizar el pase que en este momento está oficiando de golera, no es golera en realidad. Es la jugadora que jugó de doble y que después ingresó como jugadora común. Sin embargo, en el arco de Malvin, sí, vemos a Palomeque. Bosquiero. Bosquiero. Rodríguez. Sale Palomeque. Un, dos, tres. Y gol doble. Tenés la posibilidad, como veían recién, de salir a apretar, como quieren decir, para forzar el lanzamiento. Por si no tenés la coordinación para girar, pero la jugadora salió de adelante y lanzó con giro, con 360. Y ahora por Malvin, tenemos a María Valentina García y Florencia Lachaise. Flor en el arco. Jugadoras experimentadas de selección también y vemos que va a ingresar a atajar Florencia Suárez, también jugadora de selección, que no es golera, seguramente va a salir a cortar. Igual que Flor, que tampoco es golera, pero como tiene buen remate, van a jugar con eso, ¿no? A ver si sale o no sale, si remata o no remata. Va a salir. García. Un, dos, tres, giro y... Vaselina para ahí. Contiene, mirá vos, el esfuerzo de Spares. El pique. Qué increíble, ¿eh? El pique, como hablábamos hoy, es protagonista muchas veces de esto. Muy bien soltada, suavecito, por arriba de la golera que salió a presionarla, pero bueno, la pelota picó en el lugar. Sí, picó y quedó ahí. Eso es increíble, realmente. Bueno, uno para cada uno. Bohemios 2, Malvin 0. Como veíamos ahí, el juez tiene que estar parado sobre la línea justamente para ver que la pelota ingrese totalmente o no, como en este caso. Y ahora la dupla es Bosquiero Larco, Suárez con el balón. Nuevamente Palomeque en el arco de Malvin. Bosquiero, Suárez y perdió el balón. Hubo un contacto sin falta. ¿Qué es lo que protesta la cuadra de...? La falta, ya reclama una falta. El juez no entendió que hubo falta. El juez interpreta que llegó la arquera, entre comillas, bueno, que en este caso era la arquera, a pararse antes de ella y que bueno, cuando giro estaba para ahí. Si escapa la pelota, como decimos, terminó. En esos casos puede ser lo que sucedió recién o si interpretan que realmente la tocó, penal. Belén Camacho ahora con el balón en la mano para el ataque de Malvin. Nuevamente la Jais en el arco y nuevamente Suárez en el arco de Bohemios. Esto está de momento y con ventaja para Bohemios 2-0. Camacho. Giro y... ¡Palo para no! No, no, increíble. La ventaja de Bohemios se mantiene. No lo puede creer Camacho, no lo puede creer el equipo de Malvin. Festejan las Bohemios. Te iba a decir, muy bien, soltado, vas viendo. Tenés la ventaja también de saber que tenés en este caso esa jugadora enfrente, sabés que no se te va a quedar en el arco a atajar, que seguramente te salga a cortar. Entonces previamente podés ir pensando más o menos qué es lo que vas a hacer. En este caso lo tenía bien pensado, pero bueno, no tuvo fortuna. En este caso la dupla es Bosquiero-Vallés. Vallés que lanza, Bosquiero que recibe. Vallés, 1-2-3, vuelta y... ¡Gol para poner 4 a la ventaja! Y estamos en el cuarto penal. Tercero. Tercero. Tercero, cierto. Tercero para Malvin. Ahora sí. Exacto. Pilar. Y Pilar de Ibarbure con la Chaise. Y pone golera, ¿no? ¿Pone golera en este caso? En este caso entra Agustina González, que sí, es la golera que comenzó jugando el chico. Pilar con la pelota, busca la marca y... ¡Ese sí es penal! Acá vemos la diferencia. Se mueve, se adelanta, da un paso adelante en el momento que intenta jugar la jugadora. Eso no se puede permitir, por más que lo protesten a mi gusto, está bien cobrado. Y entra entonces Alcaire, al arco de Bohemios. Pilar de Ibarbure con la pelota y... ¡Qué golazo! ¿Vale uno o vale dos? Vale dos. El penal vale dos. Pero además hay otro detalle importante. Si Pilar de Ibarbure no lo quisiera tirar ese penal o interpretan que está lesionada, puede ingresar otro jugador a lanzarlo en el shot goal. Increíble. Bueno, tercera tanda, 4-2 a favor de Bohemios. Venimos al cuarto. Ahora sigue el cuarto. Si no hubiera sido gol el anterior, podríamos decir que era un buen momento para tirar de uno para Bohemios, ¿verdad? Para ampliar su ventaja. Exacto. Y ahora es Suárez con Bosquiero. Suárez que está oficiando de golera. Va a cumplir su función de lanzadora. Bosquiero. Suárez sale Palomeque. Busca, busca por arriba ahí. Y el pique que le dice que no. El balón que se va afuera. Momento crucial, ¿no? Sí, la posibilidad. Salió a ahogarla bien lejos justamente para eso, para forzar un lanzamiento de mayor distancia y que la arena haga lo suyo. Tiene la posibilidad ahora Malvin de igualar 4-2, cuarto para Malvin. Y va a goler a cambio a May Alcalde. Eso no lo tienen que avisar a la mesa. Lo deciden en el momento. Como ves ahora, le dijo Bosquiero y adentro. Gianni con la pelota. La Chaise en el arco de Malvin. Alcaire en el arco, que no sale ahora. La busca, la espera. Y... Y la arena le dice que no. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué increíble! Otra chance que pierde Malvin. El tiro con pique es una buena opción, pero tenés estas cosas. Y ahora es como hablamos hoy del valor del gol. Porque si el gol te comete ahora... ¿Es el cuarto que van a lanzar? Es el cuarto de Bohemios. Si convierte Bohemios simple, ya no lo alcanza. Es el quinto. Es el quinto. Entonces, ya con uno es lo que hablamos. Ya con uno ya ganó. Es el quinto. Va a tener que jugarse a salir a cortar, le diría, ¿no? Va a tener que jugársela toda la bolera de Malvin. Mirá. Ya la ves ahí. Ay, tendría que haber forzado el gol de arco a arco. Le pasó toda la presión. Mirá. Y mirá la contención de Palomeque. Ay, qué emoción. Bueno, la primera vez cuando estaba para definir, verdad, Malvin, el arco le dijo que no. Ahora otra vez que no. Esta es la tercera será la vencida para poder igualar. Es que no hay chance de poder igualar el gol. Vamos a ser sinceros. Le dio todas las posibilidades, ¿verdad? Ya más. No, no. Es de Malvin. Ahora sí tiene que hacerse cargo Malvin. Romina Jaffe con el balón. Quinto remate para Malvin. La Chais en el arco. Y en el arco de Bohemios vemos a otra compañera que sale a cortar. Busca la opción personal. Y nada con el campeón Bohemios. Vamos, primera vez en la historia de los federales que el Bohemio sale campeón. El festejo de las chiquilinas de negro y naranja. Y qué definición, ¿eh? Qué definición. Definición apasionante de shot goal. Vimos realmente el triunfo y el saludo de las chicas de ambos equipos. Allí estaba entonces el último shot out y la definición y el campeonato para Bohemios. 4-2 el marcador final. Y así lo festeja, como decía Gonzalo, este primer campeonato. Momento histórico para Malvin. Momento histórico para el Beach Humble. Imagínate, primera vez que se televisa una final y primer campeonato para estas chicas que, luego de varios años de trabajo, bueno, hoy ven coronado ese esfuerzo con un título y ni más ni menos que para la tele. Muy bien, vamos a tener ahora la palabra como tuvimos también con los varones, la minicampeón. Recordemos la palabra de las protagonistas con Mariana Fleitas allí a nivel de campo. Mariana, vamos contigo. Bueno, tenemos a la flamante campeona. Felicitaciones. Muchas gracias. Respirá, te dejo respirar tranquila. Ahora vas a festejar con tus compañeras. ¿Cómo viviste esta final? Intensa. Creo que todos los partidos contra Malvin o todos los equipos que estamos jugando, cada vez es más alto nivel y son intensos todos los partidos. Cada vez está mejor, ¿verdad? El nivel. Nos preguntaban hoy por qué no tiran de uno, porque la idea, contábamos del Beach Humble, es un poquitito esto. Claro, es un poquitito más. O sea, capaz cuando eran más chicas sí tiramos más de uno, pero ahora hay que darlo todo, porque un gol puede definir todo. Contanos cómo venían con Malvin, porque si bien dijimos nosotros algo antes, el último partido que habían jugado con ellas lo habían ganado ustedes. Sí, el fin de pasado no era anterior, el último torneo, también tuvimos la final contra ellas y también por shot pudimos ganar, sí. ¿Por shot gol fue también? Por shot también. Dos chicos re parejos, por uno perdimos uno y por uno ganamos el otro y en el shot fue todo. Contame, ¿qué te parece que cambió en esta final, en el segundo chico, que no se lo pudieron llevar y cerrarlo ahí? Y ellas tienen, o sea, los dos equipos son buenos, somos buenos, pero bueno, hay pelotas que lo definen y no nos vamos a aprovechar, capaz, y ellas sí, y bueno, y ahí se dio todo. Y practican mucho shot gol, se tenían fe, estuvo complicado, la verdad, erraron en momentos complicados, pero pudieron sacarlo adelante. Sí, o sea, siempre que practicamos lo hacemos, pero está, Palo es una muy buena golera de shot, la verdad, tremenda golera, y nunca sabes qué puede pasar, te puede picar y ir para afuera, se te puede ir mucho el lobito, esa suerte es verdad, me dice. Bueno, muchísimas felicitaciones. Te pedimos que a través tuyo le envíe las felicitaciones a todo tu equipo. Muchas gracias. Pasaba Mariana con la nota a Romina Bosquero, número 23 del equipo de Bohemios, campeonas, por primera vez en la historia, y ahora es momento también de recibir a otra de las campeonas, hablamos de Agustina, perdón, de Rosina Valles, con el número 24. Buenas, ¿cómo estás? Felicitaciones. Te vemos, típico de Beach, enarenada por todos lados. Contanos, ¿cómo viviste esta final? La verdad que fue bastante intensa, bueno, lo que se vio, el primer chico con un poco de aire, pero ya el segundo lo perdimos, y bueno, está. ¿Qué pensás que pasó? Le preguntaba recién a tu compañera, ¿cómo lo viste tú? ¿Qué pensás que pasó en ese segundo chico? ¿Fueron los nervios? ¿El otro equipo entró más concentrado? ¿Qué pasó que no lo pudieron cerrar ahí 2-0? En realidad es algo que pasa mucho en el Beach Humble, que puede ser que un chico lo ganes fácil o con aire, y al siguiente te pasen por arriba o que esté peleado, y tal, es algo que sea mucho. Creo que Malvin es un buen equipo, entonces, también, siempre las finales son así, a shot, hasta el final. Tú venís entrenándose mucho Beach Humble, hace poco que te acoplaste a este deporte tan lindo y tan vistoso, contanos un poquito, ¿cómo es tu historia con el Beach Humble? Y más o menos arranqué ahí en 2016, en la preparación a un Panamericano, que fue en Venezuela, y bueno, después seguí en otro campeonato en Paraguay, y bueno, más o menos me fui metiendo ahí. Así que bueno, ya tenés tu tiempo y ya tenés también tu experiencia. Como vimos, te tocó definirlo. Ah, al final, sí, fue ese último partido. Qué momento, qué momento. La verdad que sí. Pero bueno, la verdad que felicitaciones, estuvo muy lindo el partido, nos regalaron un shot también, que es lo que, perdón, pero lo queríamos ver del otro lado, querían que vivieran también esa experiencia. Primera vez que va por tele, te vamos a liberar para que vayas a recibir las medallas. Bueno, muchas gracias, gracias a ustedes. Gracias a vos, chao. Mariana pasaba con la nota a Rosina Valles desde el lateral del campo de juego, más bien de la arena de juego de Arenas del Plata. La transmisión que fue histórica por primera vez, una definición final de Beach Handball, va por señal de BTV, y vemos ahora cómo Marcelo Signorelli hace entrega de las medallas y de la Copa al equipo campeón por primera vez en la historia de un federal uruguayo, al equipo del Club Bohemios de Beach Handball, dirigida técnicamente por Marcelo Malfati, Felipe González, Francisco Galo y Sol Castro. Y la alegría, obviamente. Y vamos a dar paso también, tenemos a Adriana, con el presidente de nuestra federación, Joaquín Coyoaga. Bueno, el presidente de la Federación Uruguaya de Jamboy, Joaquín Coyoaga, muchas gracias por recibirnos, muchas gracias por este espectáculo que brindaron. Muchas gracias a ustedes por darnos la oportunidad de poder mostrar este espectáculo maravilloso que es el Beach, y bueno, estamos muy felices de terminar el circuito en estas condiciones que nos rigen sanitarias. Es un esfuerzo enorme que ha hecho la Comisión de Beach, y bueno, hoy es el final y estamos muy felices. Bueno, ¿cómo se trabaja para esto? Es el tercer campeonato federal que realiza la federación, cada vez se suman más deportistas a practicarlo, y creo que corona todo ese trabajo y ese esfuerzo que decías. Sí, además del trabajo que hacen los equipos, los técnicos, los jugadores, hay una comisión que voluntariamente organiza tanto los fictures como los torneos, hay que armar las canchas todos los fines de semana, diríamos. Hay un conjunto de gente que trabaja para esto, con mucha alegría, y bueno, los espectáculos como los que vemos son en realidad los que pagan todo el esfuerzo que hacemos. Bueno, se termina con esto la etapa de Beach, pero la gente se pregunta, ¿no? El indoor, ¿qué pasa? Dieron el aval para que comenzaran, habíamos dejado trunco el año pasado lo que fue el campeonato y el Super 4. Entonces, ¿cuándo comienza, Joaquín? Bueno, la idea nuestra es arrancar el próximo fin de semana, con la finalización de los torneos del 2020. En algunos vamos a poder jugar los Super 4, en otros que quedaron muchos partidos atrasados, vamos a tener que terminar solo lo que era el clasificatorio, y bueno, prever todas las medidas sanitarias en esta situación, para que podamos desarrollarlo y para que no tengamos problemas para finalizar. Y después, a mitad de abril o fines de abril, empezar la temporada 2021, esperemos que un poco más regular y seguir practicando el handball durante todo el año, que es lo que nos gusta. Felicitaciones también por el gran trabajo que hizo la selección, de la forma que nos representó en este Mundial de Egipto por primera vez. Sí, eso fue otro aspecto maravilloso, cómo se dedicaron los jugadores, todo el proceso también fue un trabajo enorme, de todas las partes de los jugadores, el equipo técnico, todos los que lo apoyamos, y la experiencia fue maravillosa y emocionante, diríamos. Nos erizaba la piel en cada presentación, y quedamos muy contentos y felices de poder haberlo. Bueno, felicitaciones Joaquín por todo esto, hacerlo extensivo a tus compañeros, que sabemos que trabajan muchísimo por el handball uruguayo. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, y gracias por permitirnos dar este espectáculo en la televisión. Muy bien, pasaba Joaquín Goyoaga, el presidente de la Federación Uruguaya de Handball. ¿Te parece, Gonzalo? ¿Les parece, Mariana? Si vamos a repasar lo que fueron los goles de este último partido en Damas. Perfecto, Mariana, entonces vamos con un resumen de los goles, un partido que marcó historia, no solamente por ser la primera vez que se transmitió, sino porque por primera vez en los federales, el equipo de Bohemio se queda con el título, ¿no? Se queda con el título. El flamante campeón, vemos la alegría de todas las jugadoras, vimos un partido súper lindo, tuvimos shot goal que lo veníamos pidiendo, también le pudimos brindar toda la gama de lo que tiene este hermoso deporte mientras vemos esos goles. Y algunos que vemos que también la arena no permite que se convierta, fue protagonista también palo y arena hasta el final, hasta la definición. Bueno, primer chico que se lo llevaba a Bohemio por 21 a 16, después tenía que hacer todo, ¿no? Malvin para reverter ese resultado y poder ir al shot goal, como decíamos, y lo hizo bien, porque jugó bien ese segundo set. Fue un partido muy lindo jugado, recién las chicas que tuvimos el gusto de hablarnos comentaban eso, y bueno, a veces cambia el aire, por más de que ganes un primer set bien, empezás a tener cierta desconcentración, perdés la pelota, el otro equipo es un equipo experiente y también juega, así que este, bueno, nos llevó a este lindo partido eso. Y llevó a coronar campeón a Bohemios con una última atajada en un shot goal increíble, ¿no? Cuando estaba todo para que Malvin pudiera empatar, el achique de la goleira Valles, que salió fuera del área, le cortó el tiro, y ahí el festejo enloquecido de todas las chicas de Bohemios, que, obviamente, como les contábamos, marcó historia en lo que es el federal uruguayo, quedándose por primera vez con una copa. Seguro va a haber festejo ahora. También, como podíamos ver, me dice, bueno, me tocó a mí ese gol, sí, te tocó a vos, pero lo hizo de muy buena manera. También comentábamos también durante, transcurría el shot goal, que, bueno, que Bohemios también tuvo sus errores en ese momento y que cuando parecía que estaba todo para que Malvin lo empatara, Bohemios, desde el otro lado, hizo lo suyo, logró mantener esa diferencia hasta que, bueno, terminamos con este resultado y no se necesitó seguir con la tanda de uno por uno. Y Adriana te decía al presidente que quizás el fin de semana que viene nos estemos encontrando. El fin de semana que viene ya estarían las definiciones del Super 4 para después sí comenzar con el torneo 2021, luego de que se diera ese permiso, ¿verdad?, de que el deporte bajo techo podía volver a la actividad. Por suerte se engancha una cosa con otra, terminábamos el año pasado, es más, hoy, hoy justamente se cumple un año de la restricción del deporte, el 13 de marzo del año pasado fue donde dijeron hasta acá llegamos y no se pudo jugar más, pudimos retomar allá por agosto, septiembre, y bueno, se empezó a jugar, se llegó a la Super 4, las finales, y también se volvió a parar. Tuvimos que cortar, en lo mejor, como quien dice, las definiciones tuvimos que cortar, que es complicado también, ¿no?, queda como ahora un poco como fuera de contexto el retomar desde, siempre cuando arrancás, no arrancás desde una semifinal. Pero bueno, es como se ha dado y veremos cómo resulta. Y varios de los chicos que van a jugar han estado en actividad porque varios integran la selección que ha estado en Egipto, o sea que, por suerte, por decirlo de alguna manera, el ritmo, en cierta manera, no se perdió, se perdió el juego colectivo de los equipos, pero el juego de los chicos no, porque han estado en preparación para ese momento histórico de Egipto 2021. De Egipto y sobre todo, viendo, como decíamos, el fin de semana pasado, muchos de ellos participando en lo que fue Pontevedrés por el tercer y cuarto puesto, Falabrino, el mismo Goyoada, Bruno Méndez, estaban todos presentes en la definición. Padre, ellos que estaban hoy temprano aquí porque algunos chicos también jugaban otros equipos. Y bueno, Pontevedrés también ha dado pelea, ha estado en la arena y ha estado, bueno, preparándose para lo que se viene. Que dentro de todo ya arranca nuevamente la actividad, volvemos a la sala, volvemos al Coliseo del Humboldt Uruguayo y estaremos con una nueva final, nuevo Super 4 definitorio. Alemán ya está esperando, por lo pronto, masculino. Es lo que decía. Y el festejo, veíamos, de las chiquilinas, la Copa, el campeonato para Bohemios, este federal, Lámine, en Varones, más temprano. Le digo, Gonzalo Soto, mañana fleita, ha sido un placer. Nos volveremos a reencontrar en cualquier momento cuando el deporte nos llame, ¿verdad? Muchas gracias. Un gusto. Bueno. Bueno. ¡Gracias!